Música Nos encontramos con Damián Lavigne, él es el delegado municipal de las Grutas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bien, bien, tranquilo. La verdad que sí, 15 días llevamos recién en gestión, así que bueno, pero acomodándonos y disfrutando también un poco hoy de la fiesta. ¿Cómo te sentiste en tu primera fiesta grande? Va, tío, primera fiesta grande, yo aclaro, Damián es bombero, estuvo a cargo del cuerpo de bomberos y está a cargo de muchísimas fiestas, la seguridad y todo lo que es logística, así que para vos esto no es nada nuevo. No, no, no es nada nuevo desde ese aspecto, pero bueno, sí, sí es algo nuevo, digamos, en la gestión y por ahí otro tipo de responsabilidad, pero la verdad que contento, una fiesta que hacía muchos años no se hacía en esta dimensión y bueno, por suerte ha salido bien y la gente ha disfrutado. También tenemos la parte del patio de comida y todo, que sé que ha trabajado muy bien, así que también contento por ello y bueno, ya la última noche a poder disfrutarla. Muy bien, es real, la fiesta es enorme. Hacía rato que no teníamos una convocatoria, los shows que tuvimos en temporada, pero realmente este año las grutas explotó y vamos por muchos años más. Sí, bueno, la verdad que venimos de una temporada histórica, esperemos poderla capitalizar en invierno, sobre todo para la próxima temporada, pero como hablábamos también un poco con el Intendente, aprovechar y capitalizarla un poco no solo para la próxima temporada, sino para los que estamos todo el año acá, ¿no? No solamente prepararnos para la próxima temporada, sino poder aprovechar todos los recursos y poder ponerse a tono en lo que es el invierno también. Tienen previsto ferias gastronómicas para el invierno, para que la gente sepa que las grutas no es solo el verano, nos viene Semana Santa, una movida muy grande para Semana Santa, de la cual vamos a estar contando más adelante para no quemar nada, pero es real que va a haber muchas ferias gastronómicas. Sí, hay muchas ferias gastronómicas, bueno, tenemos ahora la vigilia del 1 de abril de los héroes de Maldina también, posterior en Semana Santa lo que es ferias gastronómicas, un gran evento de esquila también provincial y nacional que se va a estar haciendo también próximo, que se va a estar anunciando esta semana, la gente de Turismo y Cultura, bueno, también en la zona lo que es la fiesta del Golfo, perdón, del Golfo del Puerto, así que, no, no, se vienen muchos eventos y también, bueno, poder ir generando diferentes cuestiones que atraigan al turismo no solo en invierno, sino los fines de semana largos, bueno, esperemos también esperar una buena temporada de avistaje, así que, sí, se viene un año movido, así que esperemos poder disfrutarla y que la gente lo aproveche. Bueno, Damian, muchísimas gracias por esta nota, por el espacio que nos brindás y el apoyo que nos brindás constantemente para que nosotros podamos crecer y poder acceder a notas que de otra manera sin tu apoyo no lo podríamos hacer. No, no, no hay nada que agradecer, a ver, los medios y la comunicación me parece que es vital, yo digo que en la era de comunicación a veces es donde más cuesta estar comunicado, así que los agradecidos de que difundan somos nosotros. Gracias.